Nosotros hemos hecho con toda claridad que estamos oficiando como mediadores. Ustedes saben, la Procuraduría General de la Nación no es gobierno. Nosotros tenemos competencias para hacer ofertas institucionales de ninguna naturaleza. Nuestra única oferta es abrir un espacio de diálogo, servir de puente entre las dos partes. Y creo que ese es el propósito, creo que el diálogo está marchando. Mi objetivo en este momento es tratar de solidificar un camino de convergencia en donde se pueda demostrar que se da un acercamiento entre las posiciones del gobierno y los líderes sociales y que el diálogo avanza. Ustedes se pueden imaginar que los líderes sociales tienen que regresar a Buenaventura, tienen que socializar, como se dice hoy en día, las conclusiones de esta reunión. Por supuesto, el gobierno ha designado una comisión de altísimo nivel, que eso yo lo destacaría como el logro más importante. Tenemos en este momento en la mesa seis ministerios, cuatro ministros, dos viceministras, el secretario general de la Presidencia. Y eso le da mucha efectividad a la mesa en la medida en que se tiene poder de decisión y se tiene plenos poderes para llegar a conclusiones. Eso es todo lo que les tengo que decir al respecto. Señor Procurador, en el tema penitenciario, el general Oscar Naranjo dijo que actualmente en las cárceles hay más víctimas que victimarios. ¿Qué puede opinar de eso? Sí, eso hace parte de toda la crisis. Yo creo que no hay un sector social más golpeado que el sector penitenciario, porque es un problema social, es un problema social que hay que resolver, es un problema que Colombia no ha resuelto. No hay política pública, hay descoordinación institucional, no ha habido voluntad política, ni ha habido voluntad real para cambiar el presupuesto que siempre sigue siendo exiguo del tema penitenciario, no únicamente en materia de construcción de cárceles, sino en materia de programas efectivos de resocialización. Lo que hemos propuesto hoy, y el general Naranjo lo ha aceptado como representante del gobierno, es hacer el lanzamiento de un gran pacto por la reforma del sistema penitenciario. Un sector ignorado, invisibilizado, denigrado. Vamos a ver de qué manera ponemos en marcha, como se hizo aquí, fijar una ruta de acción en donde la Procuraduría ejercerá, en función de su misión de vigilancia, de prevención disciplinaria, pues un papel fundamental, pero va a ser el concurso de todas las organizaciones de gobierno, el concurso de los líderes en esta materia, líderes sociales, por supuesto, de los académicos, de los expertos internacionales. España nos acaba de ofrecer gran cooperación técnica para tratar de dar ese salto que dio España a comienzos de los años 80, donde pasó de tener una situación de las más dramáticas, parecida a la que tenemos hoy en Colombia, a construir uno de los sistemas penitenciarios más modernos de Europa. Entonces, con optimismo llegamos a la conclusión de que hay que dar ese salto, pero hay que seguir concientizando a la sociedad que esto no puede seguir por el camino que viene. Pero es que el sistema las convierte en víctimas, que es el problema más grave de todo. Pueden haber sido victimarios, pero quien entra a la cárcel, pues entra necesariamente para ser resocializado, pero sucede exactamente lo contrario. Entonces, si es el sistema el que está generando ese tipo de pasivos adicionales a la sociedad, por eso hoy es entendible que sí lo haya dicho el general Naranjo, los reclusos del país, buena parte de ellos, los que, por ejemplo, tienen un sistema de justicia operando que les defina su situación de libertad personal, pues son víctimas del sistema. Gracias. Gracias. Unión.